Hoy es el tiempo de vivir lo que siento por ti Alcanzar este sueño para estar siempre cerca de ti No guardar lo que pienso y decir lo que siento por ti Y romper la rutina, no vivir tan deprisa sin ti Hoy yo quiero abrazarte y muero por ti Pero estás muy distante y quiero vivir Solo cuento de ti y no te encuentro bien Yo siento algo muy fuerte, solo quiero tenerte Yo sé que puedo, sé que puedo ser de feliz Yo siento algo muy fuerte, solo quiero tenerte Y hacerte feliz Hoy es el tiempo de vivir lo que siento por ti Y alcanzar este sueño para estar siempre cerca de ti Hoy yo quiero abrazarte y muero por ti Pero estás muy distante y quiero vivir Yo lo siento de ti y no te encuentro bien Yo siento algo muy fuerte, solo quiero tenerte Yo sé que puedo, sé que puedo ser de feliz Yo sé que puedo ser de feliz Yo sé que puedo ser de feliz